Rusia amenaza con destruir a Finlandia en solo 10 segundos. Un funcionario clave de Vladimir Putin amenazó con bombardear a Finlandia con su misil hipersónico Satán II de enero de 2010. Finlandia, cuyo presidente se comunicó este sábado con Putin para revelar sus planes de adhesión a la OTAN, sería aniquilada en 10 segundos, se jactó el vicepresidente del Comité de Defensa de la DUN, Alex Azurabliov, y agregó que su país también es capaz de atacar al Reino Unido en 200 segundos. Si Finlandia quiere unirse a este bloque, por la OTAN, nuestro objetivo será absolutamente legítimo, cuestionaremos la existencia de este estado. Es lógico, declaró Azurabliov, según Daily Mail, e ironizó, los finlandeses deberían estar agradecidos a Rusia por su condición de estado, por el hecho de que Finlandia exista como país. Zelensky firma ley que permite prohibir los partidos políticos prorrusos en Ucrania. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, firmó este sábado una ley que permite prohibir los partidos políticos que promuevan una postura prorrusa, informó la Rada Suprema, el Parlamento del país. En virtud de esta ley, se pueden prohibir los partidos que tengan carácter antiucraniano y cuyas actividades vayan dirigidas a socavar la soberanía o la integridad territorial de Ucrania. Si se prohíbe un partido, sus propiedades, fondos y otros activos serán transferidos al estado. Los agresores somos nosotros, soldado ucraniano expresa su arrepentimiento. La ley fue aprobada el pasado martes por 330 diputados de la Rada Suprema de Ucrania. La vicepresidenta del organismo legislativo, Yelene Kondratiuk, declaró que de esta manera se da un paso adelante para prohibir los partidos prorrusos en Ucrania. Un comunicado publicado en el sitio web de la Rada agrega, en referencia a las palabras de Kondratiuk, que también se prohibirán los partidos que puedan presentar, la agresión armada de Rusia contra Ucrania como un conflicto interno, un conflicto civil, una guerra civil y negar la ocupación temporal de una parte del territorio de Ucrania. El pasado mes de marzo, Zelensky anunció que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional del país decidió suspender toda actividad de una serie de partidos políticos durante la ley marcial, debido a la guerra a gran escala librada por la Federación Rusa y los vínculos de algunas estructuras políticas con ese estado. Los partidos políticos afectados han sido la Plataforma de Oposición por la Vida, el Partido de Sherry, el Bloque de Oposición, la Oposición de Izquierda, la Unión de Fuerzas de Izquierda, Dersava, el Partido Socialista Progresista de Ucrania y el Partido Socialista de Ucrania, entre otros.